grabación de esta charla de antemano muchas gracias a todos por conectarse a esta charla informativa gracias por su tiempo ya que es después del trabajo después de un día lunes inicio de semana pero lo importante acá que estamos reunidos para conocer un poco más sobre nuestro programa de MBA en la ciudad de Concepción y está presente nuestro director académico Francisco Sánchez que nos va a hablar acerca de este programa y cómo puede ser este la mejor opción para un desarrollo profesional así que sin nada más adelante profesor y esperemos que Denis se conecte mientras tanto Muchas gracias Leonardo por la presentación a quien esté conectado cualquier duda la puedo hacer durante la presentación vía el chat que lo voy a tener abierto porque en realidad más que esté hablando yo aquí solo durante la presentación es la idea que vayan respondiendo las dudas que puedan tener acerca de el programa Bien me gustaría partir indicando que el programa de MBA tiene el título de MBA Concepción pero el programa de MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es único probablemente han ingresado a la página web de la escuela de posgrado de nuestra facultad y han encontrado como distintas versiones del programa de MBA MBA Concepción MBA Antofagasta MBA en Panamá y también las distintas versiones que se dictan en Santiago Evening Sunrise y Weekend en términos generales la diferencia está simplemente en que se dicta en localidades distintas en regiones Santiago y en el extranjero y también en los horarios que se dicta cada una de estas versiones pero el programa en su conjunto es único por lo tanto el cuerpo docente que realiza clase el programa el programa de MBA es exactamente el mismo para todas sus versiones así que eso siempre me gusta aclarar porque siempre hay dudas que me consultan al respecto en cuanto a las características que tiene todo programa de la escuela de posgrado de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile al cual pertenece el programa de MBA se caracterizan tanto por la excelencia como por la visión global en la excelencia podemos decir que hemos aportado 90 por más de 90 años egresados y egresadas de nuestra casa de estudio si se dan cuenta en el segundo punto dice más de 18.000 egresadas que son nuestro principal activo y por lo tanto cualquier carta de presentación al respecto ellos son los más indicados para decir qué es lo que le aportó el programa tenemos nuestra facultad ha realizado una contribución tanto a nivel público como a nivel privado a nivel público actualmente tenemos dos ministros que egresaron de nuestra facultad y también en el mundo privado tenemos mucha gente a nivel de gerencia subgerencia pertenece gente que también está como parte de los directorios de las distintas empresas poseemos un cuerpo académico de excelencia egresado de las principales universidades del mundo pero yo diría que lo que más destaca y que aporta al programa de MBA de este cuerpo docente es que tiene experiencia práctica asesorando a empresas tanto en el mundo privado como en el mundo público y eso logra un equilibrio entre la teoría y práctica que ustedes van a tener durante el programa de MBA somos la número uno y eso no es simplemente un eslogan y eso se puede cómo se concreta lo pueden visualizar a través de los diversos rankings en que el programa de MBA de nuestra casa de estudio está ubicado número uno en Latinoamérica según el ranking de América Economía también en ranking internacional estamos ubicados número uno en Chile y también en el área de administración y negocios también estamos muy bien ubicados por lo tanto eso es síntoma de que lo que nosotros ofrecemos como programa de MBA es de calidad como le decía también la otra característica que distingue a todo programa de la escuela de productorado de FEM es esta visión global actualmente ya el mundo de los negocios no solamente se desarrolla a nivel local sino que también hay que ver cuál es el impacto que tiene la globalización sobre la forma de realizar negocios ya no solamente se vende a nivel local también se vende a nivel internacional hay que saber relacionarse con otro tipo de culturas y por lo tanto todos nuestros programas incluyen ciertas actividades que van orientadas a que ustedes puedan tener esa experiencia tenemos dos actividades principalmente el módulo internacional esta es una actividad que está incluido dentro del programa de MBA donde ustedes se van una semana se tienen que ir a un lugar en el extranjero que puede ser San Francisco Barcelona Cali Montevideo esta oferta no siempre es la misma pero se les va comunicando anticipadamente cuáles son los destinos que se ofrecen y la idea es que ustedes también tengan una experiencia distinta porque acá van a tener clases en una universidad van a tener también charlas del mundo expresarial adicionalmente en este módulo internacional van a compartir también con otras versiones del programa de MBA y les permite también ampliar su red de contacto como también conocer cómo se hacen los negocios en otras localidades del mundo por otro lado también durante el programa ustedes nosotros ofrecemos dos veces en el año usualmente a mitad de enero y a mitad de julio lo que se denomina la semana internacional en esta semana de en esas semanas no hay clases en la escuela de posgrado por lo tanto es exclusivo para esta semana internacional y consiste principalmente en que profesores o profesor profesoras de el extranjero ven vienen a dictar clases aquí a Santiago y tienen que y durante y dictan temas que nosotros no ofrecemos como escuela de de negocios entonces ahí ustedes también durante esa semana quienes comparten en el aula de clases son estudiantes de los distintos programas de que se ofrecen en la escuela de posgrado no necesariamente el MBA y por lo tanto eso también les permite ampliar su red de de contacto esta es una buena instancia para cursar temas que actualizados y que probablemente no ustedes no los vayan a poder revisar durante los distintos cursos que incluye el programa de de MBA otra cosa importante también en cuanto a la calidad del programa y esto es algo que siempre me gusta hacer mucho énfasis es respecto a las acreditaciones independientemente que ustedes realicen el programa de posgrado o un MBA o cualquier programa de de posgrado y que no sea necesariamente nuestra casa de estudio ustedes tienen que exigir que esos programas estén acreditados ¿por qué razón? porque eso es un sinónimo de calidad y hay una organización externa que revisó el programa que chequea los objetivos que revisa que la gente que se tituló y por lo tanto eso es un sello de de calidad en nuestro caso contamos con una acreditación local nuestro programa de MBA está acreditado por ocho años y la próxima periodo de reacreditación es en el año dos mil veintinueve ocho años de un total de diez además contamos con dos acreditaciones internacionales una específica para el programa de MBA que es la AMBA y contamos con la acreditación máxima de cinco años y es una acreditación exclusiva que solamente acredita los mejores programas de MBA en el mundo y también contamos con esta otra acreditación internacional ACSB que no solamente acredita al programa de MBA sino que acredita a toda la escuela de posgrado y en realidad a toda la escuela de negocios por lo tanto es una acreditación mucho más exigente y que nos indica que lo que ofrecemos como escuela de posgrado es sinónimo de calidad y que estamos a los mismos niveles internacionales entonces esto es un aspecto muy importante no solamente exigir la acreditación de la universidad sino que tienen que también exigir las acreditaciones específicas del programa al cual ustedes quieren cursar es decir en términos concretos esto es como diría decir que garantiza que lo que ustedes van a realizar es de calidad y se va a cumplir con lo que nosotros estamos ofreciendo bien eso son como algunas características que están más asociadas con en general yo diría con la escuela de posgrado ahora vamos a hablar un poco más disculpen vamos a hablar un poco más en detalle acerca de ciertas características del programa de MBA en particular que nosotros estamos buscando a ver cuál es nuestro grupo de estudiantes que nosotros queremos tener en el aula de clase y el postulante a este programa nosotros estamos buscando principalmente personas que busquen escalar en su empresa o que también estén buscando escalar aumentar su importancia en algún cargo a nivel empresarial qué significa esto nosotros lo que vamos lo que ustedes van a aprender en el salón de clase durante los dos años que dura este programa es que nosotros les vamos a entregar a ustedes herramientas y habilidades para que ustedes se puedan desempeñar correctamente en cargos donde es muy importante la toma de decisiones y principalmente eso sea a nivel de jefatura cargo de sugerencia gerencia o a nivel de directorio es decir ese es nuestro perfil de estudiante que nosotros queremos porque esas son las herramientas que nosotros les vamos a entregar a ustedes para desempeñarse correctamente es decir si su objetivo es pasar de una jefatura a una sugerencia o de sugerencia a alguna gerencia por ejemplo comercial o escalar de una gerencia intermedia a una gerencia general este es su programa nosotros les vamos a entregar toda esa herramienta para que ustedes se puedan desempeñar correctamente a nivel de ese tipo de cargos algunos objetivos más específicos acerca del programa ustedes van a desarrollar conocimiento relevante de las disciplinas de los negocios y sus tendencias ustedes van a se les va a entregar conocimiento del área de finanza de estrategia planificación marketing operaciones y todo lo que tenga que ver con desarrollo de personas pero todo esto también con un perfil bastante integrador van a haber cursos en forma individual de cada una de estas áreas pero también van a haber instancias en que ustedes van a poder integrar cada uno de estos conocimientos que van a adquirir durante esos dos años que dura el programa de MBA también es importante como estamos orientados al cargos gerenciales lo que buscamos también es potenciar sus habilidades directivas y también van a haber una serie de módulos en que se les va a permitir desarrollar temas asociados con la comunicación negociación liderazgo y trabajo en equipo que a ese nivel a veces mucho más importante que el desarrollo de estos conocimientos y todo esto con una visión global como le he indicado pero que eso es una característica de cualquier programa que se ofrece en la escuela de posgrado de DEFER bien aquí me voy a detener un poco más esto de acá está asociado con el programa o la malla de estudio y si se dan cuenta el programa se puede dividir como en cinco fases o cinco etapas donde va desde una nivelación hasta cursos de profundización y amplitud y dentro de esas cuatro etapas también incluimos lo que se denomina talleres y actividades de graduación aquí tener en consideración de que el programa de MBA tiene dos entradas una entrada es para quienes no sean ingenieros civiles industriales o ingenieros comerciales es decir carreras que no son afines al mundo de los negocios que quienes hayan cursado una carrera que no es afín a los negocios que nosotros la asociamos con ingeniería civil industrial e ingeniería comercial tienen que partir el programa desde la nivelación esa nivelación conta principalmente de cuatro cursos que es método estadístico microeconomía contabilidad y también está incluido como este primer curso la formación básica que es perspectiva gerencial y lo que se busca acá es como como no están sus carreras de pregrado no están asociados con áreas afinas de los negocios de que ustedes puedan adquirir estos conocimientos básicos acerca de estas distintas disciplinas y así y así posteriormente no puedan tener problemas en los módulos que son mucho más avanzados sobre estos sobre estos tópicos ahora quienes sean ingenieros que vengan de una carrera afín a los negocios pueden convalidar hasta seis asignaturas que son los tres cursos de nivelación más perspectiva gerencial y también podrían convalidar lo que se nomina gerencia de marketing y gerencia de finanzas es decir lo máximo que podrían convalidar es hasta seis asignaturas y eso le ahorra en términos de tiempo aproximadamente un total de seis meses y por lo tanto ingresarían después de la primera entrada ahora tener en consideración que eso es simplemente un derecho no es una obligación quienes sean vengan de una carrera afín a los negocios perfectamente pueden iniciar el programa desde cero mi recomendación siempre es que comiencen desde cero el programa porque eso les permite ir recordando algunos conocimientos que revisaron en las carreras de pregrado adicionalmente les permite como relacionarse inmediatamente con el grupo de estudiantes que a veces es mucho más difícil integrarse cuando ya han pasado seis meses desde que inició el programa crear esos grupos de trabajo y también les va sirviendo para como dura dos años empezar de a poco enfrentándose nuevamente a ser un estudiante que eso también implica demandas de tiempo adicionales aparte de lo personal y laboral que ustedes tienen que destinar entonces después de esos seis cursos que se pueden convalidar el programa se inicia como para todos a partir de gerencia estratégica y tienen que cursar los cursos de formación avanzada en esas distintas disciplinas y adicionalmente tienen que realizar cinco cursos de profundización y amplitud de esos cinco uno lo tienen que realizar sí o sí con cursos de la semana internacional como les decía durante el programa en enero y julio ustedes probablemente van a tener como tres semanas internacionales y durante esas tres semanas al menos tienen que realizar dos cursos de profundización y amplitud eso es obligatorio y eso va en línea con lo que hablaba anteriormente de la característica que es de una visión global los otros cuatro cursos de profundización y amplitud eso se van a a dictar algunos en la ciudad de de concepción porque el programa se realiza de forma presencial en concepción por lo tanto nosotros ofrecemos cuatro cursos que se les va a comunicar en forma anticipada pero ustedes también tienen alternativas cualquier curso que se diste en la escuela de posgrado si les cuadra los tiempos ustedes podrían también realizar en otros magíster o en otras versiones del MBA algún curso que sea de su interés por ejemplo en la versión actual en concepción se dictó marketing digital ciencias del comportamiento aplicada a las organizaciones ética y gobiernos corporativos y también algo asociado con inteligencia de negocio esos fueron los cuatro cursos que se dictaron en forma presencial ustedes tienen la alternativa de realizarlos o también buscar alguno otro curso que se ofrezca en la escuela de posgrado también tienen como alternativa de que ustedes pueden convalidar también un segundo curso con cursos de la semana internacional por lo tanto ustedes podrían convalidar hasta dos cursos de profundización y amplitud cursando cuatro cursos de la semana internacional así así que esas son como las alternativas pero sí o sí tienen que realizar cinco cursos de profundización y amplitud y además aparte como de estos cursos hay algunos talleres que están asociados con el taller de habilidades gerenciales y que van esa línea de adquirir esas otras habilidades mucho más blandas hay un taller de aprendiendo por medio de casos todos los cursos del programa de nuestro programa de MBA implica siempre mucha práctica muchos casos que ustedes se podrían enfrentar en el ámbito profesional y por lo tanto en ese taller a ustedes se les enseña cómo enfrentarse a la discusión de los distintos casos que se van a enfrentar durante el programa de MBA también ustedes tienen que realizar una actividad de titulación para poder obtener el grado y esa actividad de titulación ustedes tienen que desarrollar un plan de negocios es decir ustedes parten desde una idea de negocio hasta la implementación de esa idea y durante ese periodo también a ustedes se les va a apoyar mediante el taller de tesis o AFE esa actividad formativa equivalente que está asociada a este plan de negocio se les va a apoyar durante ese periodo en el desarrollo de la idea a ver si hay una oportunidad de mercado y luego que finalice ese taller y ya vayan encaminado con esa idea ustedes van a tener a cargo un docente guía que los va a apoyar en el resto de la implementación de ese plan de negocios así que cursando esa actividad de titulación ustedes ya podrían decir que son MBA de la Universidad de de Chile entonces es como principalmente los distintos cursos que ustedes tienen que realizar durante estos dos años que dura este programa aquí algunas otras características del programa tiene una duración de cuatro semestres donde el primer ingreso es el 29 de noviembre del 2024 es decir esos son los que inician con que no son sus carreras de pregrado afín a los negocios y que parten de la nivelación pero posteriormente ingeniería civil industrial o ingenieros comerciales podrían convalidar hasta seis asignaturas y si fuera así estarían ingresando aproximadamente como a mediados del año 2025 pero eso ya como les decía es algo es algo que ustedes tienen derecho a convalidar esas asignaturas pero no es obligación así que una decisión que tienen que analizar el formato de clases es un horario weekend y tiene algo y es de formato híbrido que significa esto que ustedes van a tener clases las clases van a dictar en forma presencial los días viernes en horario pm de 17 30 21 30 y los sábados en horario am específicamente de 8 30 12 30 y estas clases se van a dictar en la ciudad de concepción en forma presencial pero las clases del día sado en la tarde por un tema más de flexibilidad las clases se van a desarrollar solamente en modalidad online de 2 30 a 6 30 si se dan cuenta tiene una diferencia de dos horas para que se puedan desplazar y puedan conectarse de manera online el sábado en la tarde el costo del programa es de 600 uf ese costo es independiente de si ustedes convalidan o no asignaturas si convalidan tiene exactamente el mismo arancel respecto a quienes no convalidan ninguna asignatura bien algunos requisitos tienen que tener como mínimo un 50% de asistencia presencial a pesar de que les decía que las clases son en formato híbrido eso quiere decir que las clases se dictan en forma presencial el viernes en la tarde y el sábado en la mañana pero también se va a transmitir en en vivo por lo tanto si tienen algún problema en asistir los viernes en la tarde o el sábado en la mañana por temas laborales o temas personales se pueden conectar desde cualquier parte del mundo pero sí o sí tienen que cumplir con un 50% de asistencia presencial por lo lo tanto las excepciones para no asistir son pocas y también las clases pueden ser grabadas o no según lo que determine cada profesor o profesora que viste el curso por lo tanto esa es una decisión que se les va a informar al inicio de cada uno de los cursos y si se matriculan en el programa de enviar lo primero que van a recibir va a ser el código de conducta pero eso se los van a informar de parte de la escuela de posgrado aquí ustedes tienen algunas fotos de donde se desarrollan las clases en la ciudad de Concepción auditorio que es bastante amplio con una capacidad de más de 30 personas y ha sido habilitado con la misma tecnología que tienen las salas acá de FEN en Santiago por lo tanto si están conectados de manera online pueden participar activamente de la clase sin ningún tipo de problema además como le decía probablemente una de uno de los factores que llevan a tomar la decisión de realizar un programa de enviar más allá de los conocimientos que ustedes pueden adquirir es también ampliar su red de contacto acá nosotros tenemos como grupo de egresados se denomina FEN Alumni a esta red de egresados y ustedes una vez que egresen van a formar parte de esta red y van a tener algunos beneficios como ser van a tener charlas y eventos exclusivos también van a ver como eventos mucho más sociales a los cuales ustedes van a ser invitados también van a haber algunos cursos que pueden ser cortos gratuitos pero también otros cursos que pueden tener también algún costo pero con algún descuento porque a nosotros no solamente nos interesa que una vez que ustedes terminen los dos años nos olvidamos de nuestros estudiantes sino que también nos gusta tener una relación tanto de mediano y de largo plazo con usted por lo tanto también hay que ir actualizando los conocimientos y eso es lo que estamos buscando con estas charlas y eventos exclusivos y también que amplíen su red de contacto bien aquí entramos a aspectos mucho más formales respecto a la postulación como pueden ver en esta diapositiva la postulación tiene tres fases pero para poder iniciar esta fase hay que tener algunos requisitos ustedes tienen que tener un grado de licenciado título profesional otorgado en chile o el extranjero de al menos ocho semestres experiencia laboral depende del formato a qué me refiero con esto en el caso de la ciudad de concepción la experiencia profesional mínima que se requiere de tres años es decir alguien recién egresado de pregrado no puede realizar nuestro programa de MBA y por qué se exige esa experiencia mínima porque lo que nosotros también buscamos es que exista una discusión en el aula de clases y esa experiencia laboral de distintos tipos de industrias de distintos áreas en las que ustedes pueden estar trabajando ayuda a que esa discusión sea mucho mejor además se requiere algunos conocimientos de lectura solamente en inglés todas las clases son en español pero alguna literatura también puede estar en inglés porque siempre estamos actualizando toda la literatura y eso muchas veces lleva a que la literatura solamente esté disponible en inglés teniendo claros esos requisitos para poder postular nos tienen que entregar una serie de antecedentes toda la postulación se realiza de manera online y tienen que subir un currículum dos cartas de recomendación títulos notas rankings de egreso tienen que realizar el pago de arancel subir una copia de carnet de identidad una foto y también tienen que realizar un test ese test tiene 30 preguntas de alternativa y lo que estamos tratando de evaluar con ese test es cuántos conocimientos ustedes tienen acerca del mundo de los negocios durante todo este proceso de postulación ustedes van a tener un ejecutivo ejecutiva a cargo que los va a orientar sobre todo el proceso de cómo tienen que postular cuáles son los documentos que tienen que entregar pero yo diría que este siempre es como el cuello de botella de la postulación porque hay que recopilar todos estos antecedentes sobre todo lo que tenga que ver con el título notas y ranking de egreso que se nos entregan las casas de estudio que a veces son un poco burocráticas a la hora de entregar este tipo de documentos luego ya tienen todos estos antecedentes tenemos todos estos antecedentes disponibles ustedes pasan por una entrevista con el director del programa en este caso conmigo y lo que se busca más que entrevista yo diría es más una conversación en el que lo que estamos buscando es conocerlos tener más antecedentes acerca de por qué ustedes quieren realizar un programa de MBA por qué van a elegir la FEM cuáles son sus metas futuros porque en realidad lo que nosotros queremos no solamente tener alumnos matriculados sino que también buscamos de que lo que ustedes están buscando coincide con lo que nosotros le podemos ofrecer como programa de MBA entonces esa entrevista permite ver si analizarse lo que ustedes están buscando y por qué se quieren matricular en nuestro programa de MBA coincide con lo que nosotros le podemos ofrecer y luego que pasan por esta entrevista todos sus antecedentes pasan por un comité académico el cual toma una decisión acerca de si su postulación ha sido aceptada si ha sido rechazada se les va a comunicar los motivos por los cuales fue rechazada la postulación o también puede ser aprobada con alguna en forma condicional porque falta por validar algún documento falta alguna información que no se ha podido ratificar por lo tanto esas son como las tres fases teniendo la primera parte con toda la documentación teniendo claro quiénes van a ser los dos recomendadores tener en cuenta que la la recomendación no es algo que se tenga que realizar una carta recomendador sino que va a recibir un link y el formato es bastante estandarizado así que en forma online también puede realizar esa recomendación en cuanto al financiamiento existen múltiples formas de poder pagar pago en cuotas con webpay también pagos al contado y también se ofrece una serie de descuentos como le decía el arancel es de 600 UF independientemente si convalidan o no convalidan asignatura pero a esos 600 UF también hay ciertos descuentos en los que pueden ustedes optar por matrícula anticipada pago al contado si son funcionarios públicos si son egresados de la universidad de chile mérito académico y también hay un descuento especial de si su empresa es socia de ir a tener en consideración que estos descuentos no son acumulables y el ejecutivo o ejecutiva que los va a guiar en este proceso siempre les va a orientar a cuál es el mayor descuento al cual ustedes pueden acceder bien aquí también hay una foto del título que ustedes van a recibir si se matriculan en nuestro programa de MBA y finalizan con éxito todo el programa durante estos dos años ese va a ser el título que ustedes van a recibir tener en consideración que es algo que también tienen como disponible es que su título puede decir magíster en administración solo o también puede aparecer con una mención en marketing recursos humanos y finanzas si ustedes quieren que su título tenga una mención ustedes tienen que realizar al menos tres cursos de profundización o estos electivos que le hablaba anteriormente en esas áreas es decir si realizan tres cursos de finanzas ustedes podrían optar a tener un magíster en administración con mención en finanzas y lo mismo ocurriría con marketing y recursos humanos aquí siempre mi recomendación va a ser de que si ustedes van a realizar un programa en MBA ustedes no se quieren encasillar en un área puntual finanza marketing o gestión de personas quieren tener una visión integradora de cómo se administran los negocios se toman decisiones a nivel de cargos gerenciales si quieren realizar tener una mención mi sugerencia siempre va a ser especializarse en un área siempre hay magíster de especialización en finanza marketing y recursos humanos que les va a aportar más conocimiento acerca de un área puntual un programa de MBA es una visión mucho más integradora de las distintas áreas del mundo de los negocios pero eso nuevamente es una opción que ustedes tienen disponible que ustedes la pueden tomar o no si cursan todos los cursos de profundización o esto de lectivo en marketing pueden tener la mención o no eso es una decisión que ustedes tienen que tomar y la sugerencia de no colocarle mención es solamente una sugerencia desde mi visión de lo que implica cursar un programa de envío bueno en términos de contacto ustedes pueden contactar a la escuela de posgrado y principalmente pueden encontrar mayor información en las distintas redes sociales de nuestra facultad y también como les decía cualquier duda que ustedes tengan también pues siempre van a estar asesorados en todo este proceso con un ejecutivo o ejecutiva que los va a orientar con mayor detalle acerca de las características de cómo es el proceso de postulación los descuentos a los que ustedes pueden optar bien eso es una presentación más rápida acerca de nuestro programa pero la idea ahora es dejar un espacio para resolver dudas o preguntas acerca de nuestro programa en caso que la la denga si los que están presentes acá probablemente están buscando información y si están conectados es porque probablemente tienen algunas dudas acerca de nuestro programa así que está abierto los micrófonos o el chat para poder realizar este tipo de preguntas no sé no sé si camila tenga alguna inquietud acerca de lo que se estuvo hablando no me quedó todo muy pero no tengo ninguna duda denis no sé si te gustaría agregar algo más estaba con el micrófono apagado comentarle que adicionalmente la semana internacional que como comentaba anteriormente francisco sea en los meses de julio de enero nuestro programa tienen un seminario internacional si bien es cierto no es obligatorio tomarlo en el MBA de concepción este seminario busca enriquecer tu experiencia global abrir nuevos horizontes y adquirir nuevos conocimientos sobre los negocios en diversos contextos internacionales nosotros tenemos este viaje que varios destinos entre ellos está Estados Unidos Colombia Francia España Uruguay también hemos tenido China y la verdad que son tienen aproximadamente duran una semana son bastante atractivos dentro del valor del MBA de concepción incluye este seminario a Cali Colombia ya a la Universidad de Icesi el cual incluye un un taller de liderazgo en cual también te entrega herramientas bien considerables sobre el sobre el mismo y si es que el alumno no quisiera tomar este seminario dado que es optativo tiene la opción de votarlo y quizás tomarlo más adelante y ahí tendría un pequeño rebaja sobre las 600 o pagar un fee adicional y decir sabes que en realidad a mí me interesa España o Francia o una de las universidades que tenemos en convenio con Estados Unidos y nosotros vamos asesorando les vamos dando más o menos las fechas de viaje cuáles serían los contenidos con cuáles son las universidades que nosotros tenemos convenio hay muchos alumnos que les parece bastante atractivo interesante estas alianzas que nosotros tenemos dado que son súper provechosas y les sirve bastante para el currículo bueno solo agregar que desde mañana voy a estar enviando a cada uno de los participantes la grabación de esta charla informativa para que si tienen alguna duda puedan consultarlo y además le vamos a incorporar el calendario de nuestro profesor para que si tienen alguna duda mucho más específica puedan hablar con él ya que está esa opción así que no sé si quiere agregar algo más profesor ya para ir cerrando también está conectado a Andrea o no si Andrea es parte del equipo es parte del equipo no la conocía ahora la conozco bien no por mi parte cualquier duda que tengan no duden en contactarme como le decía en la página web está habilitada del envié de concepción está habilitada mi agenda para tener alguna entrevista en caso que todavía tengan dudas acerca de matricularse en el programa y aparte que en todo el equipo de la escuela de posgrado está disponible para poder resolver las dudas que ustedes vayan teniendo durante todo el proceso así es si tienes Camila alguna duda en relación al proceso de postulación los plazos los tiempos o muchas veces dicen pucha me servirá este documento o no o cuáles son las formas de pago las que les puedo acceder o descuentos no vayan en contactar siempre nosotros vamos a tratar de buscar sobre todo en las formas de pago con ajuste para que puedas tomar nuestro programa perfecto entonces muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión que estén muy bien nos vemos que estén bien piensas gracias chao chao